Le doy la bienvenida a la congresista Susel Paredes de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted por la oportunidad de comunicarme con la gente. Al contrario, al contrario. Gracias por aceptar la invitación. De entrada, oye, enséñame, ¿trae Rolex o no trae Rolex ahí? No, no. Yo tengo un Invicta. Ah, tienen, bueno, este, es que, no, tío, qué bueno que lo enseña, porque dice que quiere ser presidenta. Si la vemos con otro diferente, pues ya sabe lo que le espera, ¿no? Claro, uno debe tener los artículos que puede pagar con su sueldo. Y si te regalan una joya costosa, es un problema, ¿no? Porque nada es gratis. Aquí en el Perú, algunos comerciantes dicen, nada es gratis, salvo la leche de la teta de tu madre. Todo lo demás se paga de alguna u otra manera. Oiga, pero si, si alguien, este, la quiere mucho de su familia y le regaló un Rolex a Dina Boluarte, ¿por qué no? Claro, pero tendría que haberlo declarado. Y ese es el problema, que no lo ha declarado. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Oiga, y la otra pregunta que le... Sí. Dígame, dígame. Sí, sí, no, yo ahí estoy de acuerdo con ustedes, es cierto. Cuando se tienen esas cosas por obligación, vaya, bajo ley, pues tienen que declarar esas posesiones precisamente para que haya una transparencia. La gran pregunta que le hago es, creo que ya encontraron, y me corrige usted si estoy equivocado, encontraron documentos de uno de los relojes, por lo menos, de la compra-venta del mismo. Pero, ¿no podrían ser imitaciones los otros? Podrían ser. Igual en el Perú se protege el derecho a la propiedad intelectual. Y sería por lo menos poco ético que una presidenta de la República violente los derechos a la propiedad intelectual y ande con un artículo falsificado, ¿no? Entonces, igual, eso también está mal. O sea, como quiera que sea congresista, si es de verdad, está mal. Y si son piratas, también están mal. Claro, porque uno tiene que respetar los derechos de autor, ¿no? Aquí, la ley señala que uno debe comprar los artículos originales y se sanciona el delito de la piratería. Entonces, la presidenta de la República que encarna a la nación debe cumplir con las leyes de la nación. Eso es obvio, ¿no? Y no lo ha hecho en el caso que ella tuviera estos relojes falsificados. Pero le han encontrado, se ha filtrado a la prensa unos documentos que son unas tarjetas, que son las que, digamos, como la tarjeta de propiedad del Rolex. Que no está a nombre de ella, pero es la tarjeta. Es el certificado que acompaña al reloj. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que ella ha tenido en su poder ese reloj en algún momento. Ya. De ahí se hace una acusación. Esto está en el Ministerio Público, pero ustedes lo están apoyando. Por enriquecimiento ilícito. Yo pregunto, ¿no? Pregunto. El enriquecimiento ilícito sería por los relojes. Pero, ¿cómo van a comprobar que este presunto enriquecimiento ilícito está vinculado a la compra de esos relojes? Ahí tiene que haber un trabajo financiero de investigación muy largo para entonces encontrar el origen de las sumas del dinero usado para comprar joyería. ¿De dónde vino? Por supuesto que si nos vamos al historial de los cargos en los que ha trabajado la presidenta Boluarte, es como que los números no dan para comprar cosas tan caras, pero puede haber otro tipo de asesorías que le dejen el dinero. Lo que pasa es que ya antes de ser vicepresidenta y ministra, ha sido funcionaria pública. Entonces, con el sueldo de funcionaria pública tampoco le alcanzaba. Y otra cosa, hay un informe de desbalance patrimonial del 2022, porque se encuentran en sus cuentas cantidades de dinero que no corresponden a sus ingresos. Entonces, por eso es que la fiscalía abre una investigación por enriquecimiento ilícito, porque no cuadran sus ingresos con lo que tiene en el banco y además con lo de los relojes. A ver, la ruta, según entiendo, con la que estaría usted de acuerdo, congresista, es incapacidad moral de Dinavo Luarte, llamado a elecciones, que se vayan todos y ropa limpia completa para el Perú. ¿Esa es la ruta con la que estaría usted, pues digamos, satisfecha? Sí, porque desde el 2016, en que Keiko Fujimori pierde las elecciones contra Pedro Pablo Kuczynski, abre una caja de Pandora que ha desestabilizado todo nuestro sistema democrático al abrir la puerta de la incapacidad moral permanente para destituir al presidente de la República. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es resetear este círculo vicioso en el que ha caído nuestro sistema democrático y volver a empezar de cero. Nos vamos todos, los congresistas, se va la presidenta y llamamos a elecciones para iniciar de nuevo y invocar a la responsabilidad de toda la clase política para que respetemos los mandatos presidenciales y que cuando alguien pierde, reconoce al ganador porque es lo que hidalgamente corresponde y porque es lo que de la democracia necesita. La democracia es un sistema donde si el pueblo decide que alguien gana, se respete a ese ganador. Entonces, yo creo que si logramos este reseteo, vamos a poder empezar de nuevo, como usted bien dice, lavamos toda la ropa y nos volvemos a incorporar a un sistema de elecciones y de mandatos presidenciales que puedan terminar completamente sus periodos. Pero, oiga, pero, pero, congresista, a ver, ahí no caen en el error de continuar con el mismo esquema y volver a tener una concentración de poder en el Congreso alguna vez con alguien, no me acuerdo con quién hablaba alguna vez del tema bicameral, ¿no? Tener una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, porque la concentración de poder que hay hoy en el Congreso y los intereses que hay hoy en el Congreso, creo que son en parte los que no han permitido que se vaya a una elección general cuando se busca, por ejemplo, con Dina Boluarte, hoy con el tema de los Rolex, llevarla a una incapacidad moral. Porque ahí hay, ¿cuántos votos se necesitan? 128, ¿no? Creo que son 128. Creo que como 37. 87, 87 de 130. Se necesitan 87 votos de 130 al Congreso. 87 de 130. Correcto, gracias por el dato. 87 de 130, pero hay como 36 o 37, porque es que los congresistas saben que si se da paso a unas nuevas elecciones, se van a ir, y hay muchos que tienen ahí que cuidan su rancho, ¿no?, que no se quieren mover. Sí, pues, pero yo creo que también esto le está dando un mensaje al pueblo peruano y le está diciendo quienes tienen compromiso con el país y somos capaces de dejar nuestros cargos para salir de esta crisis profunda. Porque no olvidemos también que se han producido masacres, 49 ejecuciones contrajudiciales en el gobierno de Dina Boluarte, producidas por agentes del Estado contra civiles desarmados. Entonces, esta presidenta tiene no solamente la carga pesada de un Rolex en la muñeca, sino tiene en la espalda 49 ejecuciones contrajudiciales en protestas sociales que muy bien se hubieran podido enfrentar de una manera democrática. En una democracia, cuando alguien protesta, se le detiene, se le procesa y se le sentencia en el caso que sean hallados culpables. Pero no se mata a la gente en democracia. Entonces, ella tiene no solamente una pesada carga en su muñeca, sino en la espalda tiene muertos por los que tiene que responder. Entonces, aquí la gente no está contenta. De ahí tenemos que irnos... ¿Hay sendas e investigaciones? No la estoy defendiendo, pero ella por supuesto que lo niega. Ella por supuesto que lo niega. ¿Hay sendas e investigaciones? No, 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 yo estoy diciendo, pues es la verdad. La presidenta Boluarte lo niega. Ella no se hace responsable de eso, ni dice que haya dado orden de ejecuciones contrajudiciales. Hay sendas e investigaciones de la represión que se llevó a cabo precisamente en estas manifestaciones. Pero si hablamos de muertos, nos tenemos que ir entonces también a la pandemia y en fin, le vamos sumando. O sea, a lo que voy es, por eso le repito, congresista, están cayendo en un mismo esquema, en el que usted me dice, vamos a resetear, pero va a resetear para ponerse la misma ropa. Vamos ver. ¡Gracias!